La Casa de los Famosos sabemos que es un programa televisivo que ha sido replicado en varios países, incluyendo México y Estados Unidos. La producción llegó por primera vez a Colombia de la mano de Beats y RCN. Muchos han seguido la vida de los famosos dentro del reality, pero uno de los momentos más polémicos de reality fue cuando Natalie Umaña se divorció en vivo luego de tener un amorido con Miguel Melfi. Su entonces pareja Alejandro Estrada entró a la casa para pedirle el divorcio. Aunque detrás de su salida y varios de los comentarios que hizo dentro del reality se alejó de Melfi, después de lo sucedido Natalie logró reconciliarse con varios de los integrantes del concurso e incluso tener una relación bastante amistosa con Melfi, tanto así que ha dedicado parte de su tiempo para apoyar la carrera del panameño. Melfi ha estado varios años trabajando por ser un cantante reconocido del género urbano y aprovechó varios de los espacios del concurso para promocionar su carrera. Incluso varios de sus compañeros que ya salieron del concurso hacen una campaña para promocionar una de las canciones, pues Natalie se sumó a esta causa dejando ver que hasta el momento su relación amistosa y sus peleas quedaron atrás. Natalie publicó en sus redes sociales un clip de ella bailando el ritmo a poca luz, una de las canciones que se viralizó en Tito de Melfi. Pese a que ha limitado en hablar en sus redes sociales sobre la infidelidad que ocurría en la casa de los famosos. En algunas ocasiones ha remetido contra sus compañeros e incluso en contra del canal por pedir límites con los comentarios que expresan frente a la situación. ¿Qué opinan ustedes?